como la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Hoy hemos sido convocados para desahogar esta reunión extraordinaria con el motivo de conocer el proyecto de dictamen de la minuta que reforma y adiciona la Ley General de Contabilidad Gubernamental para transparentar y armonizar la información financiera relativa a la aplicación de recursos públicos en los distintos órdenes de gobierno. Saludamos la grata presencia del Senador Raúl Gracia Guzmán, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, a quien les damos, como lo dije, la más cordial bienvenida. Y le pediría al Senador Carlos Mendoza Dávis, quien para esta reunión fungirá como Secretario, que con base en la lista de asistencia pudiese verificar si hay quórum legal. Señor Presidente, buenas tardes. Informar a usted que de acuerdo con la lista de asistencia están presentes 10 de 15 senadores integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público y 4 de 5 integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, por lo que hay quórum legal para llevar a cabo esta reunión. Muchas gracias, Senador Secretario. Por tanto, se abre la sesión y pasamos de inmediato al único punto del orden del día por el cual fuimos convocados. Todos aquí hemos conocido el proceso legislativo que ha observado esta iniciativa con carácter de preferente que envió el señor Presidente de la República, una minuta, una iniciativa que tuvo como Cámara de Origen a la Cámara de Senadores y que ha cumplido en este sentido su procedimiento legislativo. Originalmente, dado que no se habían constituido las comisiones ordinarias en la Cámara de Senadores al inicio del turno de esta iniciativa, se constituyó una comisión técnica que hizo un trabajo fundamental, serio, acucioso y que sirvió ese trabajo para que pudiese enmarcarse el dictamen que posteriormente en Comisiones Unidas, el 25 de septiembre, los señores senadores integrantes de las mismas votamos. Hoy, la Cámara Revisora, la Cámara de Diputados, envía a esta Cámara modificaciones a esa minuta, constan esas modificaciones de seis artículos y modifican el cuarto artículo transitorio. Yo le pediría, con el permiso de los señores senadores, al Secretario Técnico que pudiese apoyarnos presentándonos las modificaciones. Podría, en este momento, adelantarle a las señoras senadoras y a los señores senadores que las hemos discutido y analizado en un primer esfuerzo por la Junta Directiva, en lo individual ha sido materia ya de análisis por parte de las senadoras y de los senadores, y en este sentido, la Junta Directiva de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, llegamos a la conclusión de que las modificaciones propuestas por la Cámara Revisora enriquecen la perspectiva de la minuta y del dictamen votado oportunamente por esta Cámara, y que en este sentido las vemos en un carácter positivo. Si ustedes lo ven en pantalla, y además de poderlo verificar con los documentos que tienen en su poder, el artículo que modifica es el artículo octavo, es prácticamente una modificación gramatical, el artículo noveno recoge una de las inquietudes que tanto en la discusión, en este seno, como posteriormente en la Cámara de Diputados, se tomó como válida, que es el de tratar de respaldar materialmente y tecnológicamente a los municipios que tuviesen menos de 25 mil habitantes, el artículo 23, única y exclusivamente modifica para dar pertinencia y entrada a los formatos electrónicos que apruebe el Consejo. El artículo 77 es también particularmente claro para tratar de que pudiese la información vinculada a los beneficiarios de los programas, ser mucho más clara y mucho más asible por parte de quienes estén interesados en su conocimiento. El artículo 80 de la ley, simple y llanamente involucra a la Ley General de Desarrollo Social, junto con el Coneval, para que puedan incorporarse los indicadores en materia de pobreza que la ley señala. En el artículo 85 se especifican el grado de las sanciones, y en el cuarto transitorio se recorre un mes para que la vigencia pudiese entrar más tardar el último día hábil del mes de febrero del 2013. En términos generales, en eso consistieron las modificaciones propuestas por la Cámara de Diputados y evidentemente hoy las estamos aquí discutiendo y reconociendo. Por lo que para ese efecto, si no tienen conveniente, le pediría al Senador Raúl Gracia Guzmán nos diera sus opiniones y abriríamos el micrófono para poder conocer las opiniones y los comentarios de las señoras senadoras y de los señores senadores. Muchas gracias a la Comisión de Incendio y Crédito Público, a los integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos, al Senador Llunes. Efectivamente creo que este ejercicio, en el cual hubo una discusión previa por parte de las mesas directivas, pues marca claramente que la Cámara de Diputados hace su trabajo como Cámara Revisora, aún considerando el carácter preferente de esta iniciativa y que las propuestas de modificación que hacen y que ya fueron explicadas por el Presidente de la Comisión de Incendio y Crédito Público, son totalmente atendibles y en una primera instancia, salvo la discusión que se pueda dar en este momento, la propuesta es poder allanarnos a las mismas. Muchas gracias, Senador Presidente, y estaría en este momento abriendo la discusión para los senadores y las senadoras que quisieran hacer uso de la voz. Tiene el uso de la voz la Senadora Blanca Alcalá. Gracias, señores Presidentes de ambas comisiones. Me parece que sin duda, como ya lo han expresado ustedes, las sugerencias de la colegisladora van en la misma filosofía y el objeto que fue dictaminado en su momento por esta comisión y por el grupo técnico. Quizá lo importante sería que en ejercicios posteriores pudiéramos hacerlo, como lo hemos comentado en un tema de conferencia, para que pudiéramos, cuando se tratara simplemente de cuestiones de estilo o de técnica jurídica o de técnica legislativa, poder abonar a la aceleridad con la que finalmente tenía el propósito la iniciativa preferente en esta modalidad que fue presentada por el titular del Poder Ejecutivo. Por lo demás, me parece que es adecuado que podamos proceder en un momento dado con la anuencia de todos los integrantes de ambas comisiones a poder votar y en su oportunidad decidir que esta iniciativa pueda cobrar la vigencia, que es el objetivo final de transparentar los recursos públicos y ayudar a la organización adecuada de la administración en los tres órdenes de gobierno. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Gracias a mis compañeros senadores y senadoras. Efectivamente, bueno, lo que vemos de la minuta que envía la Cámara de Diputados es que tuvieron las mismas inquietudes de lo que debatimos aquí nosotros, el papel del titular de la Auditoría Superior de la Federación, que era deseable que estuviera participando en el Consejo, sin embargo, que no tuviera un carácter permanente. También la dificultad de definir quiénes van a necesitar apoyos para la instrumentación de esta ley. Me parece que abona lo que aportan los diputados en la redacción del artículo 9, fracción 9, también. Los demás cambios yo creo que no alteran de manera sustantiva las discusiones y las determinaciones que tomamos aquí los senadores. Yo coincido en que aportan en algunas precisiones, como la del artículo 80, donde se hace referencia al Consejo de la Ley General de Desarrollo Social. Me llama la atención que se haya adelantado un mes la presentación de lo que toca al artículo cuarto transitorio. Realmente no va a cambiar mucho la dinámica en la instrumentación de esta ley, pero qué bueno que se coincidió en lo fundamental, en la gran mayoría de los artículos, en el espíritu de la ley, en la buena cantidad de cambios que hicimos en el dictamen de la Comisión de Hacienda y de Estudios Legislativos. Y la verdad es que, pues, felicitar a los diputados por el trabajo que hicieron. Muchas gracias. Destacamos la participación del senador Mario Delgado y le concedemos el uso de la voz al senador, del diputado, no, del senador Mario Delgado, y le concedemos el uso de la voz al senador Zoe Robledo. Le damos la bienvenida al senador David Penchina. Muchas gracias, senador Yunes, y muchas gracias por recibirnos en Comisiones Unidas, a esta Comisión de Hacienda y Crédito Público, a los integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos. Por lo que veo, ya habían, se habían analizado muchos temas previamente, y también me uno al comentario del senador Delgado sobre el trabajo minucioso que hizo la Cámara de Diputados. En lo particular, quisiera expresar mi respaldo a un tema que dentro del PRD fue muy sensible, y además, también como senador por Chiapas, quisiera hacerlo, y tiene que ver con el asunto justamente del artículo 9, y la heterogeneidad entre ámbitos de gobierno y particularmente entre los municipios del país, porque si bien entendemos que la transparencia y la rendición de cuentas son principios aplicables para cualquier entidad gubernamental, pues muchas veces no son las mismas realidades las que se viven ya en los municipios, son realidades muy distintas, no podemos hablar lo mismo que Guadalajara o Ecatepec, con su enorme número de pobladores, que Sunuapa, por ejemplo, en Chiapas, o Magdalena, Jicotlán, en Oaxaca, son realidades totalmente diferentes, aunque la institución sea exactamente la misma. Por eso, de verdad que celebro esta incorporación tan puntual de municipios menores de 25 mil habitantes para su desarrollo e incrementar sus capacidades institucionales, en realidad notoriamente distintas. Por ello, simplemente mi participación era para valorar de verdad esta aportación de los compañeros diputados al incorporar en el artículo 9 que los municipios con población menor a 25 mil habitantes o, en su caso, regidos por usos y costumbres, puedan acceder a condiciones para madurar su desarrollo institucional en la materia, tanto con recursos como en capacitación y asistencia técnica. Sabemos que en los municipios de población indígena no hay sanción mayor para quien ejerce la autoridad que sea reprobado por los propios miembros de su comunidad y en ese sentido, pues, creo que esta modificación al artículo 9 será muy, muy positiva. Es cuanto, senador Yunis. Muchas gracias al senador Robledo. Están inscritos el senador Martín Orozco y el senador Luis Armando. Tiene el uso de la voz el senador Martín Orozco. Muchas gracias, presidente. También solo comentar el artículo 9, ¿no? Importante la aportación en el tema de los recursos, pero también el que hagamos el trabajo en nuestros estados y en la propia Secretaría de Hacienda para que les den esa capacitación, porque si le llega a un municipio de estas características el dinero y no hay esa solidaridad y subsidiariedad de parte del gobierno, del Estado y de la propia Secretaría de Hacienda, pues, van a seguir igual, ¿no? Entonces, también estar ahí al pendiente nosotros mismos con los propios gobiernos de los estados. Agradecemos la participación del senador Martín Orozco y le concedemos el uso de la voz al senador Luis Armando. Gracias, senador presidente. Bueno, ya mucho de lo que iba a comentar ya ha sido comentado, pero destacar nada más la trascendencia y la importancia, no solo por el procedimiento legislativo, siendo que esta ley construye la primera ley que con carácter de preferente se va a llevar a cabo en la historia de nuestro país. Y esto, de alguna manera, pues, demuestra el trabajo coordinado entre las dos cámaras en tiempo preciso y qué bueno que es esta ley, porque además, en lo sustantivo siente un gran precedente por lo que respecta a la construcción en términos de administración pública de nuestro país. Exige una dinámica, lo acaba de comentar el senador Orozco. Creo que hay una gran labor de comunicación que se tendrá que hacer a partir de esta ley para educar, para construir todo lo que significa no solamente aprobarla, sino las implicaciones de la manera más vertical posible hacia el primer órgano de administración, que son los municipios, y de los municipios en adelante. Así que hay una gran labor, y a mí sí quisiera yo recalcar que valdría la pena considerar como parte de esta discusión la labor de comunicación que tiene que haber a partir de esta ley en todos los municipios. Además, para que se entienda el ejercicio, hoy la práctica del subejercicio es uno, pero esta ley te lleva a una comunicación y a un ejercicio exhaustivo de una administración pública de eficiencia. Y bueno, y recalco el hecho de que esta es la primera ley que con carácter preferente se va a promulgar en nuestro país. Agradecemos la participación del senador Luis Armando Melgar. Coincidimos en su apreciación de destacar la importancia del sentido preferente de esta iniciativa, y evidentemente esos argumentos quedan registrados adecuadamente. Tiene el uso de la voz el senador Carlos Mendoza Dávez. Muchas gracias, señor presidente. En nombre del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en la Comisión de Hacienda, ratificar lo señalado por nuestro colega y compañero Raúl Gracia, el senador Raúl Gracia, que es presidente de la Comisión de Estudios Legislativos. Primera, en el sentido de que nos allanamos a los acertados comentarios y las acertadas modificaciones que hicieron nuestros compañeros de la Cámara de Diputados. Y también construyendo sobre lo que señalaba el senador Melgar, decirles que es un orgullo que a 60 días de haberse recibido esta iniciativa en la Cámara de Senadores o por el legislativo, pues antes de que concluyan los dos meses que marcan la iniciativa, perdón, la norma para resolver las iniciativas preferentes, sin quererme adelantar a los tiempos, pues seguramente será sometida a votación esta ley, esta reforma, perdón, en esta comisión. Y más allá del debate, si se pierde o no se pierde, el carácter de preferente, que no es el caso entrar al mismo, sí señalar que esta Comisión de Hacienda, la Comisión de Trabajo que fue instaurada al principio para dictaminar esta ley, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores han actuado en congruencia, con responsabilidad, y atendiendo el espíritu, precisamente, de lo que implica una iniciativa preferente, que es resolver pronto los temas que son importantes para todos los mexicanos. Es un placer haber trabajado con ustedes en este proyecto, en este producto, y ojalá sea, pues el inicio de muchos proyectos más que habrán de seguir, pues esta misma égida, esta misma tónica. Destacar también, por último, que es el primer producto legislativo que emanó de esta legislatura, el primer producto legislativo completo que salió, emanó de esta Cámara de Senadores, y bueno, pues qué bueno que esté acercándose seguramente a lo que será un buen fin. Muchas gracias, y es cuanto, señor Presidente. Agradecemos la participación del Senador Carlos Mendoza y le concedemos el uso de la voz al Senador Miguel Ángel Chico Herrera. Gracias, Senador Presidente. Pues nada más resaltar, como ya han dicho nuestros compañeros y nuestras compañeras senadoras, que, bueno, pues es el primer producto legislativo que surge de una iniciativa preferente, pero también resaltar que en estas comisiones unidas hay una gran pluralidad y demostrarle al país que se pueden llegar a grandes acuerdos como lo estamos viviendo el día de hoy. Muchas gracias. Gracias al Senador Miguel Ángel Chico. Y no habiendo más intervenciones registradas, le solicitaría al Senador Secretario que pudiese tomar el sentido de la votación. Con mucho gusto, señor Presidente. Compañeros senadores, integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público y la de Estudios Legislativos Primera, por instrucciones de la Presidencia, se somete a la consideración de ustedes la aprobación en sus términos del proyecto de dictamen analizado. Los que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo alzando su mano. Los que estén por la negativa, favor de manifestarlo alzando su mano. Es aprobada de manera unánime, señor Presidente. Gracias, Senador Secretario. Queda aprobado en sus términos el dictamen que reforma y adiciona la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Se turnará a la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores para sus efectos y no habiendo más asuntos previstos en el orden del día, se levanta la sesión. Gracias, Senadoras. Muchas gracias, señor Senador. Gracias, señora Presidente.